100 palabras de Magda Bastida. se enfrenta a un profundo rezago educativo que ni siquiera ha sido cuantificado. Ah, pero eso sí, antes de dejar la silla de Vasconcelos, Delfina presentó un nuevo plan que ella ni siquiera va a implementar. Porque la tarea estará en manos de Leticia Ramírez, quien tiene como mayor logro conocer al presidente desde hace más de dos décadas y haber sido maestra durante 12 años en la época de los 80s. Vaya consuelo. No cabe duda, pesa más la lealtad que las capacidades, solo esperemos que con estos cambios no terminen por hundir el barco educativo en el mar de la ignorancia. ¡Gracias!